Sonia Noemí No me engañes más, ¿qué vas a matar? Este amor que fue, tan importante Quiero recordar, quiero conservar Todos los momentos, vividos y dudar Más fuerte que el viento Es la tormenta que me está allá adentro Más fuerte que el viento Es el dolor de no tener que más Entera de amor mío, la espera es un tormento Los celos me destruyen, amor de mis dolores Háblame, no puedo más Más fuerte que el viento Es la tormenta que me está allá adentro Más fuerte que el viento Es el dolor de no tener que más Dime ya amor mío Que no habrá más vacíos Que no habrá más huidas Ni más mentiras Dime la verdad Dime dónde vas Que ya no puedo estar Durando un día más Más fuerte que el tiempo Es la tormenta que me está allá adentro Más fuerte que el viento Es el dolor de no tener que más Entera de amor mío, la espera es un tormento Los celos me destruyen, amor de mis dolores Háblame, no puedo más Más fuerte que el viento Es la tormenta que me está allá adentro Más fuerte que el viento Es el dolor de no tener que más Más fuerte que el tiempo Es la tormenta que me está allá adentro Más fuerte que el viento Es el dolor de no tener que más Más fuerte que el viento Es la tormenta que me está allá adentro Más fuerte que el viento Es el dolor de no tener que más Más fuerte que el viento Es el dolor de no tener que más Más fuerte que el viento Es el dolor de no tener que más Más fuerte que el viento ¡Gracias!